Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, bienvenidos al Let's Play de Resident Evil Revelaciones 2 Capítulo nuevo, salió el episodio 2, y vamos a comenzar, vamos a continuar en realidad Continuamos la campaña, ponemos modo contra reloj, campaña principal, continuar, seleccionar episodio, habilidades, opciones adicionales, vamos a continuar Anteriormente en Revelations 2 Claire Redfield, te vienes con nosotros ¿Dónde nos han llevado? Tanto sufrimiento No tenéis ni idea de lo que tenéis por delante ¿Quién eres? Soy la autoridad Por favor, ayuda Ya voy a que ya, aguanta por favor No tengo padres Por allí No, no lo sabes Hay aquí un detalle que no estaba en el informe Por Dios, es que no me escucha nadie ¿Tu hija se llama... Moira? Sí Está muerta ¿Cómo? Segundo episodio Contemplación Madre Mi vida es increíble Como un Kiyuyu, tío ¿Qué tiempos? Seguid sin mí Ya nos reuniremos Ya lo oíste, Gabe ¡Vamos! Ten mucho cuidado, Fisher Eh, Fernández Mira ¿Es aquí? ¿El Basset? ¿O lo que sea? Sí Donde la vida comienza ¿Eso es de Thompson? Sí Voy a examinarlo ¡Qué mierda, Kai! Con Claire no, muchacho ¿Estás viva? Vamos, arriba ¡Oh, Dios! ¡Por poco me cago encima! Entra La novota también está bien Yo ya sabía que eran ustedes Ah, ¿Cuál queréis? No ¡No ¿Qué mierda, Kai? ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? ¡Suscríbete! Lisiones difíciles. Vamos, veamos qué hay en este sitio. Bueno, vamos a revisar un poco la zona, a ver qué encontramos. Mapa, muy bien. Mapa del pueblo pesquero. Lisiones. A ver, Kler, ven acá. Vamos a darte las cosas. Municiones, pasar. Bienvenidos al umbral del miedo. Tú. La autoridad. ¿Qué es lo que quieres? Necesito que os lancéis contra un muro para ver quién se queda pegado. El muro, en este caso, es un virus especial que os he inyectado a todos. ¿Un virus? ¿Tú qué? Todos vamos a morir, no hay ninguna duda. Pero uno de vosotros aún puede tener una muerte dulce. No soy una cobaya. Que le den mucho por el culo. Pero si nos han infectado con algo, esa mierda me ha pinchado. Olvidaos de esta historia. Kler, ven conmigo. Vamos. Vamos. El de acá adentro creo que no hay más, ah que había otra habitación. Bomba trampa. Bueno, vamos a darle esto a Kerr. El de hierba estamos bien. Esto también. Vamos a cambiar un poco. Vamos a agarrar esto y esto. En condiciones estamos bien. Un copeta, más o menos. Bueno, a ver. Tenemos una botella vacía. Y tenemos un químico doloroso. Producto químico de dolor es agradable. Vamos a pegar una bomba trampa. O sea que combinamos con la botella vacía. Y tenemos esto. Perfecto. Esto es un vendaje. Un dormiquete. Lo echamos. Vamos a dejarlo así por ahora. Shift, más uno, dos, F1, F2, F3. Para cambiar. Piezas. Piezas, piezas, piezas. No teníamos piezas. No, no tenemos. Vamos. Vamos a escoger un poco por afuera. Tengo que enseñarte algo, por aquí. Bueno, ahí vamos. Dame cinco. Dame cinco que vamos a revisar un poco este lugar. Y vamos para aquí. Vamos a cambiar. Claire. Ajá. Municiones. Clare. Solo hay una casa con luces. Cerrada por el otro lado. Ah, pegamos la vuelta porque podíamos haber subido por aquí. Escalera. No tenemos casi lugar así que la vamos a pasar. Ah, suelta. Ah, ah, ah. No, como estamos lejos de... Como estamos lejos de Claire, suelta el piso. No, no, no. ¿Soltar no? Oh, yo estoy soltando. Ajá. Listo. Hacemos unos lugares. Las municiones quedaron ahí en el techo. Y no podemos agarrar. Bien. Qué malos son. Mis cartuchos quedaron arriba. Ah, genial. Un baúl. Una batería. Algo que hizo mucho ruido. Tiene dos trabas, dos trabas este. Una. Muy bien. Una bolsa. Genial. Tenemos más lugar. La botella. Oh, rayos. Los caer hasta aquí. Temer. Tenemos más problemas. Tiene dos trabas. 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 La boda. Tiene dos trabas. Y esto que se les hace pasa. A sobrevivir. A sobrevivir. Oh, que duro. ¿Se murió? Durísimo el señor. Aquí creo que ya no había más nada, vamos a revisar, ¿dónde estaba este muchacho dormitando? No, ajá, muy bien, como si me jopeta. El tuyo. Bueno, acá está, vamos a ver aquí, no nos deja entrar, acá ya miramos. No, ok ya. Habría algo que me marco. Ah, para subir. Sí. Ajá. Muy bien. Irudí. ¿Y eso? Algo salió. Algo salió adentro de una casa. ¿Dónde está? Lo que sea que salió, se fue. Ah, y acá hay un agujero que está en la casa. Esta es para Natalia, seguro. Vamos por acá. Otra botella. Otro baúl. Muy bien. No. No. Ahí no. Un poco. Ahí sí. Perfecto. Este. Pisa de mejora. Bueno, vamos a pasar de las cartuches, vamos a pasar la pieza. Una. Más, más. Esto podríamos combinar con esto. Tenemos una. Usamos la pieza. Ah, la batería. La batería. Vamos a dejar de la moida. Esto es para ser molotov. Vamos a acumular con una. No. No. No me deja. No, no me deja. Cuidado. No. Esta puerta rara. Taladro industrial. Hay algo. Otro zafiro. Una caja. Una misión de escopeta. Nada por aquí. Por acá veníamos hoy. Si. Creo que es todo. Este debe pedir el taladro. Si. Pedir el taladro industrial. Bueno, tendríamos que ir al punto. Punto marcado. Acá está nuestro amigo. Vamos, vamos. Si, si. Tío. Espero que Fisher esté bien. Neil? Neil estaba contigo? Si. Pero nos separamos por el camino. Uh, que lindo baúl. Ah, mano pequeña. Que también es para Natalia. Capacidad. Tenemos una mejora de capacidad. Mmm. Bien. No teníamos más. No teníamos más mejora. No. Un armado ya no se encontró. No. Vamos. Ahora sí. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos a combinar esto con esto. Un helicóptero. Un helicóptero. Misión de pistola. Más químico doloroso. Otra botella. Otro baúl. Otro baúl. Ahí está. X pieza de mejora. Bueno, marco la X porque estaba abriendo con el joystick. Otra mejora. Y si pieza de mejora, aunque quiere mejora, incluye una pieza de mejora de tu arma. Perfecto. ¿Qué es eso? Ah, para entrar por la ventana. Otro baúl. ¿Por qué tantos baúles? No, ahí no es. Ahí sí. Piezas de mejora. Otra pieza. Ah. Muchas piezas. Qué tantas. Bueno, aparentemente ya está todo por aquí. ¿Crees que lo puedes pilotar? Cuando lo repare, pero no queda suficiente voltaje. Necesita una batería nueva y combustible. Ah, batería tenemos. ¿Tienes batería? Ahí está la batería. Buen trabajo. Mira a ver si encuentras combustible. Bueno. Vamos a ver si encontramos combustible. Funcioné acá, 15. Sí. Oh, ¿y eso? ¿Qué? Creo que no estamos solos. Ah, ah. No, no. Cadencia, daño. Bueno, en la pistola tenemos... Tenemos daño. Tenemos cadencia. Recarga y capacidad. En la escopeta no tenemos nada. Así que... Ah, daño nivel 2. Salimos. ¿Y esta? Ahí está. Perfecto. Vamos, vamos. A ver. ¿Y eso? Suena... El hombre de la motosierra que están todos... Ah, no, no. Pedro. Pedro. No me asustes de esa manera, Claire. Mirad lo que he encontrado. Si veis un muro quebradizo, seguro que puedo perforarlo. Qué grande, Pedro. Mira a ver si hay algo útil ahí dentro. Gracias... Pedro. Muy bueno. Cuando escuché el sonido parecía una motosierra. Creí que era el hombre de la motosierra. Que están todos los juegos, aparentemente. ¿Qué es esto? Le voy a dar algún libro viejo. Polvos. Un mapa. Un mapa. Muy mal rol. Esa gente no puede... No puede ser. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Agua, agua, agua. Adiós, por favor, agua. Pobre hombre, eh. Bueno. Muy bien. A ver. Otro. Perfecto. Munición de pistola. Opa. Un arma. Un arma. Qué bueno. Qué bueno. A ver, Pedro. Se te toca. Uuuh. AB50. Pobre hombre cómo quedó. Ah, hice lo mismo. Qué bueno. Un arma nueva. Bueno, muchacho. Nada más por aquí. Así que podemos irnos. A buscar otra puerta. Otra puerta. Se puede abrir. Oh, ¿y ese de dónde salió? No. No. Bien, Moira. Bien, Moira. Bien, Moira. ¿De dónde salió ese? ¿Dónde está Pedro? Pedro. Este muchacho, ¿dónde se quedó? Eh, vamos, Pedro. Qué loco. Qué está haciendo acá, parado. Sígueme. Sí, claro. Vamos, Pedro. Vamos, Pedro. Se quedó ahí. Vamos, Pedro. Vamos, Pedro. Vamos, Pedro. ¿Tú crees que Pedro puede atravesarlo? Solo hay una forma de saberlo. Pedro. Sígueme. Sí, claro. Pero no viene este hombre. Vamos, Pedro. Nos hace falta la perforadora. ¿Te importa hacer una demolición? Sin problema. Tú solo dime dónde hay que perforar. Vamos. Sígueme. Sí. Sí, claro. Pedro. Ahí viene. Vamos, Pedro. Para hoy, Pedro. Sí. Sí. Atrás todos. Se emociona el muchacho. Venga, por favor. Está envuelto. ¿Qué hay? Qué duro. Qué duro. Uh, viene el grandote. Qué duro. Sí. Sí. ¡No quiero ser venidita. ¡No its nunca! ¡No hay embora! Vamos Pedro, sacaron las municiones. ¿Ya está? Gracias Pedro. ¡Hazte a un lado! ¿Y eso? Unisiones de escopeta. Ahí está. El señor está escondido. Hola. Eso duele, ¿no es cierto? Cómete el cuchillo, maldito. Esto es combustible. Perfecto, tenemos todo. Eso es todo, exactamente. Pero... Primero, vamos a revisar, a revisar. Claire lo conseguí. He rastreado las transmisiones de la pulsera. Vienen del noroeste. Algún sitio muy alto, creo yo. Porque la cobertura está a tope. Sí, sin interferencias. Buen trabajo Pedro. Encontrarla es vital para poder salir de esta isla. Sí, sí. Sí, sí. Bueno Claire. Ahí te va. La munición. Más munición. Pasamos para abajo esto. Tenemos esto para combinar con esto. Y esto para combinar con nada. Tela con alcohol. Estamos... Bastante bien. Bastante bien, venimos. Espero que sigamos así. Arma. Está full. Recargamos esto. Recargamos esto. Recargamos esto. Está todo recargado. Perfecto. No. Molotov, no. ¡Otra vez este! ¡Ya murió! ¡Tira la granada! ¡Nah! ¿Cómo murió? ¡Ah! También le dispara. Tarda mucho para explotar esa... Esa granada extraña, esa trampa, esa bomba trampa. Esa granada extraña. Aquí estamos... Señor... Gabe. Entra. Ahí tienes lo que necesitas. Exactamente, ahí tienes. Bien hecho, Redfield. No esperaba menos. Ahora me toca hacer un poco de magia. Auténtica magia vudú para helicópteros. La... Autoridad. Se apaga la sirena. Bueno, señores. Llevamos... Un poquito más de media hora grabando. Así que vamos a dejar el primer capítulo del episodio 2 aquí. Esto se pone interesante. Ya con... Con más gente. Aparentemente son más de los que estaban en las fiestas el día que nos secuestraron. Y... Se ve que se llevaron a unos cuantos. No sólo a nosotras. Nosotras digo, porque... Me siento clear. Así que... Dejamos este capítulo acá. Y nos vemos en el siguiente. Espero que les guste. Chau chau.